Desafíos y perspectivas en el desarrollo cognitivo contemporáneo. Explorar los desafíos contemporáneos en el desarrollo cognitivo es sumergirse en un mar de oportunidades y obstáculos que moldean la forma en que aprendemos y pensamos. En un mundo en constante evolución, entender estos desafíos es crucial para adaptarnos y crecer. El desarrollo cognitivo, esa compleja trama de procesos mentales que abarca el aprendizaje, la memoria, el razonamiento y la atención, nunca ha sido más relevante. En la era digital, su estudio se ha vuelto indispensable para comprender cómo interactuamos con la tecnología y la información. Reflexionar sobre los desafíos y oportunidades en el desarrollo cognitivo es abrir una ventana hacia el futuro. Es anticipar los cambios y prepararse para ellos, reconociendo la importancia de adaptar nuestras estrategias educativas y de desarrollo personal a las necesidades emergentes. La educación juega un papel transformador en este escenario, actuando como el gran ecualizador. Garantizar la igualdad de oportunidades educativas es fundamental para que todos los individuos puedan alcanzar su máximo potencial cognitivo, sin importar su origen o circunstancias. Las diferencias en el acceso educativo representan una de las mayores barreras para el desarrollo cognitivo equitativo. Este desafío nos obliga a buscar soluciones innovadoras que aseguren que cada persona tenga la oportunidad de aprender y desarrollarse plenamente. En la búsqueda de un desarrollo cognitivo equitativo, es imperativo adoptar estrategias educativas inclusivas. Estas deben ser diseñadas para reconocer y valorar la diversidad en el aula, asegurando que cada estudiante reciba el apoyo necesario para florecer. La personalización del aprendizaje, que atiende a las necesidades individuales, se posiciona como una herramienta clave en este esfuerzo. La diversidad y la inclusión se convierten en pilares fundamentales en el contexto educativo moderno. Al fomentar un entorno donde las diferencias son vistas como fortalezas, se enriquece el desarrollo cognitivo de todos los estudiantes. Esto requiere un compromiso con la formación docente en prácticas inclusivas y el diseño de currículos que reflejen la pluralidad del mundo. Afrontar los desafíos específicos que surgen en el desarrollo cognitivo ante la diversidad implica reconocer y abordar las barreras sistemáticas. Esto incluye desde la adaptación de materiales didácticos para ser accesibles a estudiantes con discapacidades, hasta la implementación de políticas que promuevan la equidad educativa. Las oportunidades que surgen de la inclusión son vastas, potenciando el desarrollo cognitivo a través de la exposición a diferentes perspectivas y experiencias. Este enriquecimiento mutuo fomenta un aprendizaje más profundo y empático, preparando a los estudiantes para navegar en un mundo interconectado con respeto y curiosidad. Para consolidar estos esfuerzos, es crucial disponer de técnicas y herramientas que promuevan la inclusión. Esto incluye desde el uso de tecnología asistiva en el aula hasta estrategias pedagógicas que fomenten la participación activa de todos los estudiantes. Crear un entorno de aprendizaje donde cada voz sea escuchada y valorada es esencial para un desarrollo cognitivo integral y equitativo. En el horizonte de la investigación en desarrollo cognitivo, se vislumbran perspectivas futuras prometedoras. La interdisciplinariedad emerge como un enfoque clave, integrando desde la neurociencia hasta la psicología educativa, para comprender mejor cómo evoluciona nuestra capacidad de aprender y adaptarnos. Las innovaciones tecnológicas están redefiniendo el estudio del desarrollo cognitivo. Herramientas como la realidad aumentada y los juegos educativos personalizados ofrecen nuevas vías para estimular el aprendizaje adaptativo, permitiendo experiencias más inmersivas y personalizadas que responden a las necesidades individuales de los estudiantes. La importancia de una base teórica sólida nunca ha sido tan crítica. Esta fundamentación permite aplicar de manera eficaz la investigación a la práctica educativa, garantizando que las intervenciones no solo sean innovadoras sino efectivas en fomentar el desarrollo cognitivo de todos los estudiantes. Los ejemplos de aplicaciones exitosas de la investigación en el aula están floreciendo, desde programas que fomentan la resiliencia cognitiva hasta aquellos que utilizan la inteligencia artificial para adaptar el aprendizaje a las necesidades del estudiante. Estas iniciativas destacan el potencial de transformar la educación. Finalmente, el papel de los educadores en adaptarse a los desafíos del desarrollo cognitivo es indispensable. Estar al tanto de las últimas investigaciones y herramientas tecnológicas y saber cómo integrarlas efectivamente en el aula es fundamental para preparar a los estudiantes para un futuro incierto. Prepararse para los cambios futuros en la educación y el desarrollo cognitivo exige una mentalidad abierta y adaptable. Los educadores deben estar siempre aprendiendo, dispuestos a incorporar nuevas metodologías y tecnologías que promuevan un aprendizaje más efectivo y personalizado. La colaboración entre investigadores, educadores y tecnólogos es fundamental para avanzar en el campo del desarrollo cognitivo. Este enfoque multidisciplinario permite crear soluciones innovadoras que atiendan a las necesidades educativas emergentes, asegurando que ningún estudiante se quede atrás. Los desafíos éticos en la investigación y aplicación del desarrollo cognitivo no pueden ser ignorados. Es crucial establecer límites claros para proteger la integridad y el bienestar de los estudiantes, garantizando que los avances tecnológicos se utilicen de manera responsable. El impacto de la inteligencia artificial y la robótica en el futuro del desarrollo cognitivo es un tema de gran relevancia. Estas tecnologías ofrecen oportunidades sin precedentes para personalizar el aprendizaje y abordar las necesidades individuales de cada estudiante. Crear un diálogo abierto sobre los desafíos y soluciones en el desarrollo cognitivo es esencial para promover un entendimiento compartido y fomentar la innovación. Este diálogo invita a todos los participantes a contribuir con sus perspectivas únicas, enriqueciendo así el campo educativo. Frente a los desafíos contemporáneos en el desarrollo cognitivo, se hace imperativo adoptar una educación adaptativa y proactiva. Esta aproximación no sólo prepara a los individuos para los cambios constantes del siglo XXI, sino que también fomenta una sociedad más inclusiva y equitativa. La capacidad para ajustarse y evolucionar con las nuevas exigencias educativas y cognitivas es crucial para el éxito de futuras generaciones. Por lo tanto, es esencial involucrarse activamente en la evolución del desarrollo cognitivo. La colaboración entre educadores, investigadores y tecnólogos puede acelerar la creación de estrategias educativas que respondan a las necesidades actuales. Esta participación colectiva es fundamental para construir un futuro donde todos tengan acceso a las mismas oportunidades de aprendizaje y desarrollo cognitivo. Una producción de Ginger Stim Plus Edge Consultants LLC en asocio con la Escuela Pomponazzi, el Grupo de Investigación e Innovación TI, Educación Empresa Estado. Aprende cada día.